Muy buenas chicos y bienvenidos otro día más a The Surge Si os acordáis en el capítulo anterior os dije Os dije que iba a probar la máquina esta donde estaban aquí 5 tíos Que por cierto no se tenía que volver a cargar Me ha venido bien para farmear un poquito armadura de pecho a nivel superior Para poder mejorar mis armaduras, de acuerdo Y aquí está la máquina que os dije que se le pueden meter las monedas Así que vamos a meter monedas Todas las que tengo Vale, que ya tenía todas las monedas metidas Que parecía algo ¿Qué coño es esto? Interactual Ah vale, se abre la puerta de esa máquina ¿Es que se van a abrir estas máquinas de aquí? Pero, ¿qué es lo que no? Eh... ¿Esto es una tabla? Recoger Coño Equipo, brazo, iron mouse Equipo, brazo, iron mouse Equipo, pierna, iron mouse Y me han dado un logro ¿Tenemos una armadura? ¿Tenemos una armadura nueva? Iron mouse Vale, vamos a ponérnosla A ver si podemos Eh... Defensa Tiene más defensa que la mía Eh... Estabilidad intermedia Consumo de energía del dron Consumo de potencia del núcleo Coño Al Quizá Lo de la música es pasarse, ¿no? Ah no A ponernos A ponernos una pieza Se pone todo Que no... No está mal de defensa, ¿no? Si os dais cuenta A ver Vamos a mirar Vamos a mirar primero, chicos A ver Qué defensa tengo yo, por ejemplo Con la armadura que llevaba puesta Que la tengo mejorada A nivel 2, creo Y luego nos ponemos La armadura de iron mouse Que lo de la musiquita No me ha gustado mucho Es verdad las cosas como son Vale, tenemos defensa 81 Estabilidad alta Impacto Bueno, daño 51 Eso no va a cambiar Vale Entonces si nos ponemos Iron mouse Tengo más defensa, eh Tengo mucha más defensa Es más fea, coño La armadura Es fea Es fea de cojones Es muy fea Vale, tenemos Tenemos también una habilidad A ver qué habilidad es Portar un conjunto completo Del equipo Iron mouse Permite que el escudo Anticinético Del drone Aumente en gran medida La estabilidad Escudo anticinético Del drone ¿Qué tengo eso? ¿Qué tengo eso? Módulo del drone He equivocado No, no tengo todavía Esa habilidad del drone Así que Vamos a dejarnos un momentito La armadura de iron mouse Vale Aquí tengo que volver Si os acordáis Para sobrecargar Eso en el 70 Vale chicos Estuve Estuve en la En el mapa anterior A este El primero En el que estuve No sé si os acordáis Que había una puerta Que nos pedía nivel 55 Para poder abrirla Ya lo he abierto No es una puerta Bueno No era una puerta Era una especie de caja Vale En el que contenía Esto A ver si lo enseño Inventario Componentes Tenía Este material Nanonucleo MK5 Se usa para montar armas Y equipo MK5 No sé Que pedazo de nanomateria Empieza siendo una semilla Microscópica Que Nanites De nanites Que se replica A sí misma Hasta que alcanza La masa Estandarizada En ese punto Comienza el programa De adaptación En nanonucleo Resulta Analizará Resultante Analizará Y mejorará De forma automática Cualquier herramienta Arma O parte del equipo A la que se aplique Vale Imagino que quizá Es para mejorar armas Armaduras No he visto ninguna armadura Que se pueda mejorar Nivel 5 Vale Si tengo rabo Utre tú De verdad La armadura Es fea de cojones Prefiero a mi ex armadura Vale Otra cosa chicos Que también he hecho Ha sido Matar Policías Matar policías Para conseguir toda la armadura Tener toda la armadura De seguridad Pero no se abren Las puertas De seguridad Ya os lo dije Entonces Paso de Bueno no Mirad Vamos a estar cerca De De una puerta de seguridad El problema Es que Tengo que estar Troqueteando implantes Tengo que estar Troqueteando implantes Para poder ponerme la entera Porque me pide Muchísima energía De núcleo Vale Creía que me estaba equivocando Pero no vamos bien Es por aquí Me pide muchísima energía Del núcleo Lo cual me fastidia Bastante Porque me tengo que quitar Implantes Que tengo que uso mucho Y ponerme Unos que nos Aumenta la energía Del traje Bueno el traje no Del núcleo Y luego resulta Pues eso Que no te dejan entrar Así que Esto te haría Vale a ti te voy a reventar La cabeza Porque Porque quiero Tu cuerpo Cuerpo serrano Vale Toma Palo 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 Ay mierda Me ha dado Ey este ruido Pero eso que hace Cuidado con el ácido Sal de ahí Vale Es decir que Simplemente Las grúas Nos daban las monedas Estas de oro Para conseguir al final Esta armadura Fea ¿Verdad? Es lo único Que hemos aprendido De acuerdo Vamos a ir Donde nos Lo habíamos dejado Ya vendré yo aquí Tranquilamente A framear piezas De armadura Vale Por ahora solamente Estoy cogiendo Armadura de pecho Que me piden 17 piezas Para poder mejorarlo Es una exageración Pero bueno Lo que voy a hacer Va a ser Ir mejorando Todas las armaduras Porque Como todavía no sé Realmente Con cuál me voy a quedar Puta Puta Vale Tú Ven aquí Cuerpo no Pues piernas Toma, palo Vale, revéntale Sí, coño Míralo, ahí está Me viene bien, me viene bien Matar a esta gente Porque así regenero energía No sé si os habéis dado cuenta Bueno, por ahí hay uno No nos molesta, así que nos vamos por aquí Vínculo de apoyo 1 Ya sabéis dónde estamos Aquí fue donde se lió Estos son los de los lanzallamas Ah, no, este no es un lanzallamas, ¿eh? Pues toco Palo, palo ¿Eh? Corta el brazo Esa armadura está chula, ¿eh? Brazo liquidador estropeado Vale, aquí fue donde matamos la última pala Que vimos No sé si habrá más Me dieron un logro Posible que no haya más Uh, uh, uh Cuidado, cuidado Que hay otro tío aquí Vamos a Reaventarle El brazo Vale ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Hijo de puta! ¡Qué patada me ha soltado! Y todo por intentar cortarle el brazo Vale Empezamos otra vez de aquí No, pasamos ¡Corre! Venga, tú puedes Vamos, estamos cerca de donde nos han matado, ¿eh? No os preocupéis Hola Soy Iron Mouse Mirad que cosa más bonita de traje que tengo Tengo Las orejas Con bombillas Y con gafas de sol Que te permite Vale, vamos por aquí Subimos por aquí Vale Ahora vamos por aquí Me pico un montón a la nariz Creo que la armadura Esa que os he dicho que mola tanto Creo que es la La del veneno, ¿no? Mierda Si hubiera atacado Eso no hubiera pasado Vale, vamos a ver Seguimos por aquí Por aquí ¿A dónde se iba? Es contaminación de residuos Vale, sí Y por aquí se iba el tren De acuerdo Listo Ahora tenemos un mantapalo Tengo que quitar la tundiría ¡Hala! El arma no va a dar Vale, sigo por aquí Bueno, hemos mejorado El arma Vale Baja Baja Baja, bajar Va a bajar Oh, oh Espérate Pero aquí hay otro Y lo peor de todo Qué frega se me van a juntar, ¿no? Ah, mira Tiene una pierna Pocha Y un brazo pocho también Vale Cuidado Cuidado Antes que no me salte Vamos bien Hostia No, no vamos tan bien Vale Perfecto Cortamos la cinturita Ahí está No vamos tan bien Porque hostia El viaje me ha metido Vale Aquí tenemos al colega De las granadas Vale Mierda Te has caído Sí, te has caído Y te has quedado ahí Me cago en Vale Pues nada Seguimos Vale Esto es lo que me da miedo A mí ¿Qué cabeza? No, no le ha cortado la cabeza Pues la había marcado Vale Seguimos Esto se puede romper Vale Seguimos subiendo Vale 12 granadas Digo 12 granadas Eh Lanzas a las llamas Toma palo Toma palo Me voy Oh Qué cabrón Ahí está Me llevo dos brazos Y poquito más, ¿no? Vale Hay un registro sonoro Aquí tengo esto Que imagino que será Para sobrecargar la puerta Circuito eludido Con esto se abrirá la puerta Y aquí Hay un montón de Tíos, ¿no? Demasiados A mi gusto Oye Bueno, espérate que hay que ir dos también A ver Vale ¿Qué tal si le damos piernas? A este le damos piernas, ¿verdad? No, no, no Ven aquí, ven Déjate el lanzallamas Déjate el lanzallamas Y ven aquí Vale, el truquito del lanzallamas Chicos Es ponerte detrás Cuando ataque Nos ponemos detrás Y nos vemos palos Otra vez Igual Detrás Palos 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 Cortamos la pierna Eso va Vale Aquí tenemos Registro de audio ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal, hermano? Vale, vamos a ver Cabeza no Las cabezas las tengo todas mejoradas Piernas O cuerpo Cuerpo Y se han mutado Mierda Que pego Así Palos Paliza el siglo Eh, 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 eh Cuidado que esa paliza No ha sido tan decidible, eh Eh, cuidado Vale Puro menos Perfecto Cuidado Mierda Está pegando una semana de palo a mí Vale Caliéntalo Perfecto Madura Vale, tenemos dos caminos a seguir Parece una escalera que baja Y esto Ah, no No es un camino a seguir Ah, bueno, sí, sí Espera Oh, oh ¿Qué es esto? Vale Vale Vaya Por lo visto Les tengo que dar más palitos Vale Hay algo Y aquí otro Vale Vamos a hacer una cosa Lo matamos Porque esto me hace mucho daño Y paso Vale Lanza llamas Al cuerpo Vamos a matarlo Directamente en el cuerpo No sé cuántas piezas de cuerpo tengo Pero yo creo que con esas Ya me cogería Por lo menos Dos o tres Trozos de De traje Imagino No hay que perder De vista A los cabrones De los lanzallamas Aquí ha sido Energía Totalmente Demasiado cerca de él Vale Vamos a ver Volvemos La seguridad Es nuestra Prioridad Y debería ser Vaya Másqueroso Vale Vamos por aquí Tengo 14.600 De chatarra Tecnológica No me gustaría Perderlo Básicamente Porque es Casi 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 Un nivel Vale Vamos por aquí Vale Así mejor Ya verás Vale Uno menos Vamos por aquí Cuidadito Que casi me dan Toma Vale Vale Cuítalo Y otro menos Perfecto Vale Vale Por aquí Está Este cabrón Vamos a hacer Una cosa Cogemos esto Hostias Hostias tú Qué lío Está juntando Mucha gente Vale Vale Mátalo Uno menos Perfecto Vale La pierna Vale Vale Muerto Joder Vale Ahora me interesa matar A ese Vale Cogemos esto Y nos vamos Vale Vamos a ver Qué tenemos aquí Mariposa corroída Con esto Tendríamos dos mariposas Correídas Vale Machatarra Vamos a Curarnos un poquillo No Que volvemos Eso se rompe No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta Para nada ¿Vienes? Uf Qué viaje Vale Bien Vale Vale Cuídalo Pálo 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 Uf Vamos a hacer una cosa Me cura Qué asco le tengo A esto de los lanzallamas En los pasillos estrechos Estos Uf No me gustan No me gustan nada Venga Otra vez muerto Por favor Recuerda La seguridad En la trabajo Es nuestra mayor prioridad Y debería ser Venga 19.000 De chatarra Creo que me voy a cambiar De armadura Me voy a poner Mi armadura Normal y corriente Porque claro Es que disfrazado de ratón No me motivo yo Vale Vamos a ver Perfecto Mierda Qué porrazo me ha dado Cabrón Vale Vamos por aquí La muerte Uno menos Me han dado Chatarra creo ¿No? Sí Chatarra Vale Sigamos por aquí Vamos por aquí Perfecto 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 Muere, coño Pesado A ver, aquí tengo otro Al final me ha quemado Mierda No, sí, míralo Quiero viaje ¡Hombre! Me jodes Vale, vamos a ver Por aquí Este es el mierdas Que me ha jodido antes Voy a coger esto por aquí Por lo menos ya tengo ¿Qué es esto? ¡Ah, vale! Me jodas Esto es para curarnos Con esto nos curamos Y nos ponemos más Bueno, nos ponemos Los inyectables que hemos gastado Vale, subimos por aquí Bajamos por aquí Ah, qué cabrón Es que no ves tú Cómo me hace de daño el fuego ese Vale, uno menos Vale, joder Es que hay aquí otro Ah, vale, salió Perfecto A ver Aquí tenemos un tío Vale, con un martillo Cuidado, que el martillo Cuidadito que hace daño Vale, eso es lo que más daño hace Vale Vale Quedamos su cuerpo Yo creo que con este cuerpo ya Lo vamos, eh Empieza a recuperar el regulador de fuerza Helice neumática MK3 Bien Creo No sé dónde cojones estamos yendo La verdad Pero ya directamente por ahí no me gusta Por el simple hecho De que no lanzo ya más Aún la madre que lo parió Eh, cabezón Vente por aquí Vale Si mueres Estamos por saco Otro menos Inyección vital 3 Perfecto Por eso creo Chatarra Creo que he visto algo Moverse antes por ahí Eh Vale Pero me ha quedado ahí un agujerito, eh El problema es que hay un agujerito No No Uy, calla Pensaba que me había caído Cuidado 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 Ahí está el agujerito No te estarás recuperando, ¿no? Cabrón ¿Quieres venir? Se queda tonto Puta Ala Que viaje Ala, va por culo Asqueroso Pues sí, chicos Si me caía por ese agujero Me iba justamente ahí abajo Donde estaba el otro tío Y me hubieran destrozado Vale Eso es un lanzallamas Eso es un lanzallamas El señor lanzallamas Que tiene el cuerpo Una paliza tiene el cuerpo Vale, perfecto ¿Qué vas a tener por aquí? Escalera Aquí he escuchado Algo, ¿no? Pero ahí dentro hay cosas Armas Por ejemplo Aquí hay un mensaje Tienes que no se despegar Te dije la última vez Que están mirando Todo lo que hacemos aquí Estúpidas cosas como eso Puede ser amusas a ti Pero no he funcionado Para conseguir mi posición Y no quiero perderlo Por algún humor de los trabajadores Que intento de hacer Vale, ya está, ¿no? Ahora abrimos esto Ah, mierda De seguridad Pues entonces olvídate De seguridad Así que olvídate Ahí dentro hay cosas Muchas 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 E interesantes Cosas Vale Seguimos por aquí Torre de circulación Bueno, vamos por aquí Vale, vamos por aquí Vamos por aquí No плат.'" ¿Estás sentada? Tengo ese efecto en los chicos. ¿Tienes un plan? ¿Tienes un plan? ¿O no te encuentras conmigo, ok? Vale. Apriéntalo. Y otro menos. Perfecto. Vale, yo quería hablar contigo, no quería pegarte. Hablar. ¿Cuál es el plan? Puedes hacer algo, cualquier cosa. Bueno, has sobrevivido. Eso es mejor que la mayoría. Oh, puedo lidiar con un par de psicos. Pero tengo que agradecerte. Realmente me ayudaste ahí. Perfecto. No me preocupes. ¿Qué quieres de mi? Si no habla ya. Great. No te preocupes de mi. Vamos a ver por aquí que nos encontramos. Acceso al servicio de construcción. Acceso que por aquí. Todo esto es nuevo Yo no digo nada, pero Un pasaje Como el que no adquiere la cosa Para la base No estaría mal No estaría mal Por aquí, a donde cojones vamos Esto se puede romper Disposito de materiales Oh, chicos Yo sé dónde estoy Ahora sí que sé dónde estoy ¿Esta es la puerta de seguridad? Ahí está el ascensor por el que he bajado al principio Estupendo Justamente lo que estaba pidiendo Vale, vamos a ver Vamos a dejar por aquí Vamos a ir hasta nuestra base Tranquilidad, eh Adiós, muy buenas Por aquí Perfecto Y vale Lo primero que voy a hacer va a ser Meterme aquí Dejar todas las piezas que tengo Perfecto Mejorar Podríamos mejorar equipo Podríamos mejorar equipo Lo tengo para mejorar brazos, ¿en serio? No, no hay cosa que no entiendo Este sí que me permite mejorarlo MK3 ¡Hostias! ¿Puedo mejorar ya piezas de MK3? Vale, brazos MK2 también puedo Vale Lo que yo quería Los pechos Mejorado Mejorado Me faltaría mejorar este pecho Y tendríamos todos los pechos mejorados Vale, piernas Piernas, que también he cogido un montón Está por aquí Está por aquí Me faltaría todavía un poquito de piernas Un poquito bastante de piernas Las cosas como son Vale La armadura que estoy utilizando yo De costumbre Es esta de aquí Por cierto Acabo de gastar Acabo de gastar la chatarra Arreglando las cosas En vez de subir el nivel Así que lo que voy a hacer Va a ser Consumibles A ver si me da Para subir el nivel O no Sí, sí, sí La puedo subir el nivel Perfectamente Vale Vamos a subir el nivel Ya tenemos 56 Implantes Creo que voy a cambiarme Aquí un implante Porque hemos conseguido Otro de estos Perfecto ¿Qué más hemos conseguido De implantes? Vale Hemos conseguido Este de aquí Aumenta el máximo de salud En función de la potencia Del núcleo Tenemos dos iguales Este de aquí Regenera salud Al borde de la muerte Y ya está No tengo más implantes Vale Esqueleto Me cago uno Imagino Que a lo mejor Me voy encontrando Esos esqueletos Por ahí ¿No? Uy Vale Vamos a ver Lo he dicho Yo Suelo llevar Esta armadura Porque me gusta la rino Esta me voy a dejar Arreglarla Esta sí Pues ya está Perfecto No me deja Este sí Perfecto Vale Voy a cambiar mi armadura El arma bien Se queda No Este no era Era esta Ahí está Perfecto Que así me gusta más Mi personaje Las cosas como son Una cosa que no he hecho Es hablar con esta tía Hola ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Cuál es tu situación? Estoy bien Estoy solo Estaba cerrada en el foro Cuando todo empezó Todo se quedó Llegado aquí No puedo salir Pero Fortunadamente Nada puede entrar Pensaba que tenía Las respuestas Pensaba que tenía Las respuestas Pensaba que tenías Todas las respuestas Pensaba que hubiéramos Todo lo que puedo decir Es que había Una especie de malfunción Que se rompió El sistema Que sabe De Resolve ¿Qué si Resolve No es lo que Nosotros creemos Es Estas historias Fueron desacreditadas Hace años Seguramente No puedes significar CRIO Activamente Destruyó la atmósfera Para seguir Fundación O Mi favor El palacio de la rica De la rica De la rica Tengo problemas De confianza Si quieres que servira De algo Tengo problemas De confianza A este punto Me gustaría Quiero ponerlo ¿Por qué Me confiaría En el management Hey Vamos Tenemos algunos Geniosos Pero probablemente Están en la misma Situación Como yo Están en un cuarto El todo El foro Se desplazó Después del evento Si pudiéramos Llegarlos Quiero decir Gutenberg Y los otros Deben saber Qué hacer ¿Cómo llegó Esa dirección? No tengo idea Cómo llegar Al foro El primer día En el trabajo ¿Recuerdas? Las ricas oficiales Están probablemente Llegadas Pero podrías probar la ventilación Y las puertas de mantenimiento A la fin De la línea La fábrica Y la torre de administración Están conectadas Ahí Y doblar Chávez Tiene una perspectiva En Resolve En la misma En la misma Algo está pasando Aquí Chávez Doctor Melissa Chávez ¿Lo viste? Ella fue Hace 5 años ¿Qué sabe de ella? Bueno ¿Cómo lo sabes? Es solo Es decir Pero Aparentemente Se ha caído Una pared con su trabajo No estoy seguro Si su opinión Puede ser confiado No es exactamente Objetiva Con este tema No se ha ido No se ha ido Aparentemente Tenía una lucha Con la pared Pues ya está Vale chicos Vamos a volver Otra vez a nuestro camino Adiós Por tus compañeros Ellos se han ido Por ti Adiós Que bueno Ahora tenemos aquí El caminito este Porque podemos pasar Sin problemas Perfecto Vale Vamos a ver Por aquí Muerte Por aquí Muerte Por aquí Pues seguimos Andando Reproducción B Por aquí Donde iríamos Actuar Bueno Bueno Yo estoy jugando Eh Valeamos un poquillo ¿Verdad? Por aquí Eso Me parece que tiene pinta De vos No Muy grande De verdad ¿Qué tal si pasamos Un poquito? Es que no tengo Ganas de vos No tengo el cuerpo Yo para vos Me he dejado Muchas cosas Por el camino Para venir por aquí Así que Es una de las cosas Que vamos a hacer Antes de enfrentaros A ningún vos Yo creo que el vos Lo dejaremos Para el siguiente capítulo Si es que es un vos Que no lo sé Pero para el siguiente capítulo Vale Vamos por aquí Eh cabrón Joder Que viajes Tío No es No es la mejor manera Meterte detrás Del tío Este De las llamas De los cojones Ay Qué asco Se van a mirar Estoy quemando vivo Mierda Vale Joder Creo que no Ha sido muy buena idea Por ahí Claro Mira lo que tenemos aquí Más las de llamas Joder Hay uno menos Hay otro lanzallamas Por ahí Sí Míralo Hay otro lanzallamas Vale Lo primero es Esperarlo que se acerque Meternos detrás Como siempre Pegarle es porrazo Como si no hubiera Mañana Cuidado Asqueroso Vale Detrás Ahí Y recargamos Vale Tú Ven aquí Cuidado Vale Corta la pierna Ok Hay por aquí ¿Qué hay? No se puede abrir Esto no se puede abrir Vale Esto sí Exoesqueleto Pero te digo Creo Lo hemos conseguido Equipa este exoesqueleto En el centro med Para desbloquear Marrabroth De plopte Uy Es que me ha dado Gana de estornudar En el primer momento Vale Es un nuevo exoesqueleto Es un nuevo exoesqueleto Aquí no está Ni agramas Aquí tampoco 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 ¿Qué cojones está? Vale Pues no está Vale Pues Guay ¿No? Tenemos un nuevo exoesqueleto Vale Por aquí es por donde hemos venido Aquí está Mi amiga Que ya no está Por cierto ¿Cómo es esto? Que chatarra Venimos por aquí Que sí Que sí Pues nada Me parece que nos toca Largarnos A la zona esta A ponernos el exoesqueleto Y yo creo que lo vamos a dejar ya Nos ponemos el nuevo exoesqueleto Y ya Otro día nos enfrentamos al boss Vale Está a punto de caerme Si es que es un boss Sigo sin saberlo Vale Aquí Perfecto Ahí está Vale Aquí viene un amigo Que se las va a llevar todas Por imbécil Sigue Vale Vale Hala Te va por culo Sigo por aquí Dejamos las piezas aquí Todo el que tuviéramos muchas Vale Vamos a ver Centro me Exoesqueleto Tiene 12 ranuras de implante ¿En serio? Nos la colocamos Oh Hemos cambiado hasta el traje ¿Mola? ¿No? Yo creo que sí Perfecto Perfecto Vale Vamos a ver Ah claro Mira Nivel 65 Nivel 75 Como tenemos dos ranuras nuevas Podemos ponerle más cositas Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Uf No sabría que poner ¿Eh? Aumenta el máximo de salud En función de la potencia del núcleo Estaría bien Aumenta la potencia del núcleo Estaría bien Porque así podríamos ponernos las armaduras De los policías Esto es para tener más Más ataque Esto es para hacer más daño Esto es para el conocimiento de las armas Daño elemental Aumenta la cantidad de energía Obtenida por los daños infligidos Yo creo que voy a ponerme Una de estas ¿Vale? Y a lo mejor Y a lo mejor os diría que una de estas Prepara equipo A ver Vamos a ver ¿Podríamos ponernos ahora mismo la armadura de policía? Pues ahora sí Vale Sí, perfecto Podríamos ponernos la armadura del policía Pero no Podemos poner Porque me he puesto El de poner más energía Al traje Si os dais cuenta 62 de 56 Vale Es que este no es la armadura de policía La armadura de policía es con esta Vale, ahora sí Ok Vale, vamos a ver Tenemos por aquí para mejorar Faltaría uno Faltarían dos de este Pues no mejoramos nada Vale, chicos Pues lo vamos a dejar por aquí Así que ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Dadle un gran like Si la primera vez que viste a mi canal Y os gusta Podéis suscribiros Y nos veremos en el siguiente capítulo Y hasta la próxima Chao 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 Chao